...comina por menos con la 8, la capitana, camina el salto... ...que tiene la venta de Santiago, se vea, mira, saluda a Santiago... ...así que va a presentar hoyo... ...y por su parte, se vea, si juega el descenso de Fordillo... ...y por su parte, se vea, si juega el descenso de Fordillo... ...y por su parte, se vea, si juega el descenso de Fordillo... ...y por su parte, se vea, si juega el descenso... ...y por su parte, se vea, si juega el descenso de Fordillo... ¡Gracias! 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 ¡Somparo, dale! ¡Dale, quédate ahí! ¡Sí! ¡Dale! 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 ¡Venida! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡J weiter! Toma... ¡Viva! ¡Viva el comandante próximo Joe! ¡Viva la列! ¡Viva la plusación! ¡Viva la Tarifa! ¡Viva la Tarifa! ¡Viva Viva la Tarifa! ¡Viva la Tarifa! ¡Viva la Tarifa! ¡Gracias! 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 El ataque del balón, si presiones, y cuando roban y hablaron de una mega grande voz, ¡Vamos! 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 La Liga Femenina 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 La Liga Femenina